Estimados amigos, buenas noches. Adrián, alias El Pelón, empleado de Petróleos Mexicanos, señalado como supuesto autor material del ataque a una fiesta ocurrido en Minatitlán, el pasado 19 de abril fue detenido por agentes ministeriales de la Fiscalía General de la República al salir del complejo industrial de Pemex Pajaritos al sur de Veracruz. Este caso, estimados amigos, es ejemplo de los altos índices de corrupción que existe dentro de las áreas públicas. La participación de un empleado de una empresa pública en un acto criminal como el de Minatitlán nos habla del grado de descomposición al que se llevó al aparato público. El Pelón fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal para que defina su situación jurídica. El ataque fue perpetrado en una fiesta que se celebraba en La Palapa, Los Potros, donde aproximadamente a las 21 horas un comando ingresó y abrió fuego contra los asistentes, dejando como saldo 14 muertos, entre ellos un pequeñito de un año de edad. El Pelón y quien supuestamente su jefe, Tomás Alvarado Chávez o Tomás Sánchez Alvarado, alias El Lagarto, presunto líder de plaza del cártel de Jalisco Nueva Generación, son considerados por las autoridades federales y estatales como quienes perpetraron la masacre de Minatitlán por un pleito por drogas. Por otra parte, se informó que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda bloqueó cuentas bancarias de personas y empresas ligadas a la delincuencia organizada que operan en Minatitlán. El titular Santiago Nieto informó que fueron bloqueadas cuentas de personas físicas y morales vinculadas con dos grupos delictivos que operan en la zona, el cártel de Jalisco Nueva Generación y Los Zetas. La acción se realizó con información del sistema financiero y datos de las autoridades de seguridad pública e inteligencia federales, explicó el funcionario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante su cuenta de Twitter. Las autoridades también buscan a Sergio Enrique Calderón, alias El Cursi, identificado como el líder del cártel de Los Zetas, ahí en Minatitlán. Calderón Quintanilla heredó la plaza de Hernán Martínez Zabaleta, apodado el comandante H, actualmente preso por haber ordenado la matanza de una familia completa en Coatzacoalcos en junio de 2017, en donde también se encontraban niños. Finalmente, estimados amigos, luego de que la Fiscalía General de la República detuviera a El Pelón, esta noche circula en redes sociales un video donde un supuesto halcón de Los Zetas, halcón es el término en el halcón criminal que se utiliza para referirse a los informantes del crimen organizado, confiesa que este grupo delincuencial fue el culpable del multihomicidio en Minatitlán. En el video aparece un hombre con el rostro cubierto quien menciona que el comandante El Cursi dio la orden de efectuar la ejecución. A ver chamaco, ¿quiénes dieron la orden para el desmadre que se hizo en la Obrera? El comandante Cursi se la dio al comandante Chucky y a Bacuco y al Oaxaco para que hagan su desmadre aquí en Minas. Vienen de Coatzaco, cobran piso y secuestro. ¿Son los que andan extorsionando a la gente? Son los que andan extorsionando a la gente. ¿Ellos fueron los que mataron entonces a la señora que no les quiso pagar el piso? Esos son. ¿Ellos fueron los del desmadre de la Obrera? Que son el desmadre de la Obrera. ¿Cuántos eran? A ellos y a su gente. ¿En qué camioneta andaban? Camionetas CBR. ¿Color? Blanca. ¿A qué se dedican? Al robo, al secuestro y al cobro de piso. ¿Quién los apoya aquí en Minas? El comandante Cursi. ¿Quién más? El comandante Oaxaco. ¿Y Chucky? El Chucky. Y el Bacuco. Y su gente. ¿Entre ellos andan al terror? El que trae ellos andan al terror. Ellos son los que andan extorsionando el desmadre aquí en Minas y en la zona de Veracruz. ¿Por orden de quién ejecutaron a la gente ahí en la Obrera? Por la orden del comandante Cursi. ¿Quiénes son sus hachas y en dónde más o menos se ubican? Sus hachas. ¿Sus halcones? Sus halconcitos que trabajan para ellos. ¿Quiénes son? Pues su gente. Operan con ellos. ¿En dónde se ubican sus hachas? Pues en toda la zona de Veracruz. ¿Dónde vive Chucky? Chucky. Vive ahí por la Rosa Linda. Bien, muy buenas tardes. Fue una llamada un poco de imprevisto a los medios de comunicación. Estábamos esperando la confirmación del siguiente hecho que damos a conocer. El día de hoy, por la tarde, fue detenido Adrián N., alias El Pelón, en un operativo coordinado en cumplimiento de una orden de aprehensión obsequiada por un juez federal. Felicitamos la actuación de elementos de la Fiscalía General de la República, la SEIDO, agentes de Policía Federal y de Seguridad Pública, así como de la Guardia Nacional, por los operativos para dar con los responsables de los lamentables hechos ocurridos en Minatitlán la noche del día 19 de abril. Pues este presunto está siendo investigado por aquellos sucesos. Principalmente queremos externar nuestro agradecimiento al Presidente de la República por su preocupación en aquellos hechos y que a partir de las decisiones coordinadas estamos ya dando los resultados prometidos. Debo, por tanto, ya que está en curso la investigación, guardar sigilo que en estos eventos se debe hacer para no entorpecer las investigaciones y que algunos delincuentes no puedan utilizar para escabullir la justicia. No vamos a descansar hasta dar con todos los responsables de lo que se dio en Minatitlán. Muchas gracias. Buenas tardes.